¡No puede ser! ¡Es imposible! Entrará en un mundo donde la imaginación de un niño se convierte en una palpable realidad. El mundo de Atreyus y Álteras, el cua de piedras y del bondadoso de Amaralipno, un mundo que es enorme, imperio, peligroso, asombroso, inolvidable y libre. Para cualquiera que alguna vez haya deseado algo, o haya creído en una fantasía, o haya soñado, esta es la Historia Interminable.